que tal amigos bienvenidos a mi canal una vez más esperando todos se encuentren bien con sus familias por ahí en sus trabajos en todo lo que hagan y pues antes de empezar con mi vídeo les quiero invitar si gustan suscribirse a mi canal es gratuito miren mi contenido si les gusta mi contenido los invitamos a que se suscriban si ven mis vídeos compártanlos eso ayuda mucho a nuestro canal de una manita arriba y aplique la campanita para las notificaciones pues aquí nos encontramos hoy en una tienda donde venden a metal como ven aquí está un trailer lleno de metal cuando digo metal me refiero a estos tubos esos tubos se usan para hacer la los barandales de las casas pues todo lo que se hace con el metal verdad por ejemplo mucha gente también usa estos tipos de metales para hacer tejabanes los carboards carport perdón como este está hecho de metal miren están los tubos de metal de lámina este jabán pues ya está hecho aquí ya no si llueve y aquí ya no se moja uno en un tamaño pequeño por ahí verdad pero aquí está hecho el metal aquí tienen la lámina galvanizada metal de una medida de otra de más grueso más delgado todo tipo de metales y en esta ocasión vine aquí a comprar material porque quiero hacer precisamente un tejabán de metal parecido a ese donde está la troca esa algo similar a esto verdad pero lo voy a hacer mucho más alto porque lo quiero para tapar una trailer de campar entonces obviamente este es para una troca para una camioneta y el que voy a hacer va a ser para una trailer de campar que mide pues este mide como unos siete pies y el que yo voy a hacer lo voy a hacer como de unos a creo que como de trece pies de altura pues es alto para que quepa la trailer de campar entonces pues es lo que les quería compartir ahorita ahorita voy a entrar para allá más o menos ese es el tipo de poste que ando buscando yo o creo que un poquito más grueso creo que un poquito más grueso que este este es como de dos pulgadas yo voy a agarrar uno de tres este es dos por dos voy a agarrar uno de tres por tres y algo así similar como lo de arriba lámina galvanizada igual que esta hay unos que ya vienen a prefabricados ya los mandan los traes los arman ahí en la casa uno pero si ustedes ven esta lámina es muy resistente y muy duradera es galvanizada no se mueve ni nada y los que venden prefabricados son de un material muy delicadito muy delgado yo quiero que algo que dure que sea resistente y que mejor que la lámina galvanizada así es como se ve por arriba vamos a entrar a mirar a ver cómo está ahí la cosa aquí anda la gente trabajando lo que tiene bueno este lugar que si usted compra creo que más de 500 dólares de material pues se lo llevan a domicilio a uno yo tengo trailers para llevarme material y todo pero pues si el del 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 si lo llevan a domicilio gratuito pues porque no verdad nomás lo pago aquí y me lo llevan hasta la casa entonces ahorita vamos a ir a la oficina a pagar lo que necesito a surtir la receta de lo que ya tengo todo apuntado que voy a necesitar para hacer este este tejabán verdad tejabán en español carport en inglés que es lo mismo y pues vamos a llevar todo para de ahí ponernos a armarlo ahí en la casa a ver si para el plan es que para diciembre o antes de que lleguen las lluvias ya esté ya esté armado para que no se moje mucho mi traida de campar porque todo lo que se moja se destruye el sol la lluvia la el polvo todo eso lo va es lo va destruyendo las a todo no los carros todo lo que hay aquí venden de todo tipo venden tubular venden el cuadrado como ven aquí está el tubular acá está el cuadrado y de las medidas que uno quiera del gruesor que uno quiera como este es un gruesor de aquí del gruesor este es más grueso de arriba y acá hay más muestras de más gruesor como si ven aquí hay de todos los gruesores miren este tiene un gruesor aquí me refiero a lo grueso de este metal este está un poquito más grueso y este es más grueso yo voy a ganar uno más o menos como este uno como este más o menos pues es lo que hay vamos a ir ahorita para la oficina como digo un día soleadito bonito ahí luego les compartemos más acá les voy a enseñar un poquito de la de la bodega como se ve acá estamos en la bodega voy a conectar mi batería porque ya se me anda descargando ahí estamos amigos si les gustó mi video pues denle un like suscríbanse y como digo se pueden compartir los videos muchas gracias de antemano den una manita arriba que tengan un bendecido día todos y ahí estamos hasta el siguiente video hasta luego sí i ¡Gracias!